¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de analistas de la noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por compartir, gracias por darle me gusta, gracias por seguirnos y muchas gracias por sus comentarios constructivos. Tenemos un solo país. Bueno, algunos tienen otro por ahí, creo que ahí nomás en Nicaragua hay algunos para otros y otros que no se quieren ir a vivir a otro lado, pero y tanto que pasan alabándolo, pero bueno, ahí cada quien ya tiene su propia corazoncito y todo, pero el corazón nuestro está aquí en Honduras, porque este es el único país que amamos, el único país que queremos y necesitamos lo mejor. Es lamentable que se vaya la gente a cada rato, tener que despachar un hijo con gente que cuando uno puede y que no puede, pues ni modo, pero tener que sacar los hijos por cuestiones de seguridad o por cuestiones de mejores condiciones de vida. Nadie quiere eso para los hijos. Quisiera tener una familia unida, pero familia que se descompone completamente, pues o sea, se ve el padre, se va la madre, se ve el hijo, o se van los hijos y ya. Queda la familia totalmente digregada. Pero bien, esta tarde hemos invitado a la abogada Maribel Espinoza. Ya días no la teníamos por aquí a la abogada. Muchas gracias por estar aquí en nuestra casa. Bienvenida. Un gusto siempre venir a su programa. Me encanta y la verdad es que disfruto mucho la oportunidad que se me da para conversar con el pueblo hondureño y sobre todo presentar nuestras ideas para que el pueblo las analice, haga su propio criterio y sobre todo, pues, juzgue nuestra gestión. Sí, fíjese que me interesa algo. Bueno, varias cosas. No es que me interesen a mí en lo particular, porque los analistas son ustedes, pero y la gente que traemos aquí, ¿verdad? Porque la gente nos dice, mire, nos gustaría escuchar la opinión de la abogada Maribel Espinoza. Nos gustaría buscarlo, o sea, que se buscaran los temas o la gente misma sugiere los temas. Y la gente misma es la que, la que es la que da ese alineamiento en cuanto a qué temas pueden ser abordados y qué temas de interés nacional. Por ejemplo, usted con su conocimiento en leyes y todo, ¿qué está ocurriendo en la sala de lo constitucional del país? Bueno, muy simple. Se presentó un proyecto para declarar inconstitucional las sedes. Sin embargo, no se obtuvo la mayoría que se requiere para que la sala de lo constitucional emita esa sentencia en nombre de la Corte Suprema. Tiene que haber unanimidad. Lo que ha habido es un desacuerdo en cuanto a los términos y el texto de la sentencia, el cual todavía no he tenido la oportunidad de leer en detalle. Solo he tenido algunas noticias sobre ese borrador, ese proyecto que no fue aprobado. Pero lo de fondo aquí fue una promesa de campaña de derogar las sedes. Yo presenté un proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso. La señora presidenta no sancionó el proyecto. Y el Congreso no lo mandó a publicar. Y después de eso... Permítame, permítame. ¿Ahí fue por mezquindad o por qué? Pues yo solo estoy relatando hechos. Ajá. Y el pueblo juzgue. ¿En qué consistía lo que usted presentó? Dejar sin valor y efecto las sedes. Entonces, después el presidente del Congreso presenta un proyecto de ley para reformar la Constitución de la República, el texto constitucional, para dar paso a dejar sin valor y efecto las sedes. Lo presenta durante una legislatura. Se aprueba. Ahora, dice la ley, dice la Constitución que tiene que ser ratificado en la siguiente legislatura. Pero como era más importante para ellos la trampa de la elección ilegal de un fiscal de manera provisional, no quisieron someter a ratificación la reforma. Y eso ocurrió el año pasado. Entonces ya no se podía hacer nada en el Congreso. Entonces ahora tienen la presión que la Corte Suprema declare la inconstitucionalidad para que doña Xiomara cumpla lo que prometió. El problema es que no son así las cosas. El problema es que todo lo han hecho mal. El problema es que todo es politiquería. Yo en este momento no quiero juzgar sobre ese proyecto de ley porque no tiene sentido. Es el Pleno el que tiene que debatirlo ahora y será mediante sus 15 votos si se va a declarar la inconstitucionalidad o no de la CEDA. En ese sentido, ahorita van a politizar el tema y los asuntos jurídicos no se pueden politizar. ¿Qué tan delicado es eso? Porque así como puede ocurrir eso, puede ocurrir otras cosas. Ah, no, eso es cierto. En este país lo que menos hay es seriedad al abordar las cosas. Lo que menos hay es actuar correctamente. Y esa conducta fue de los de ayer, que yo llamo a los de ayer el gobierno nacionalista de tantos años, como los de hoy, que es el gobierno del libre. No hay seriedad en el abordaje de los temas. Lo que hay es pura politiquería y aquí solo hay una agenda clara. La agenda de la señora presidenta no fue incentivar el empleo, no fue eso. Todo lo contrario. Con sus acciones, lo único que hizo fue ahuyentar la inversión nacional y extranjera. La señora presidenta ha hecho un montón de ofertas que nunca va a cumplir ya. Y de hecho ya sabemos los hondureños que no se van a cumplir. Se habló de cambiar las condiciones en los hospitales. Eso no es cierto. Vengo llegando la semana pasada de Islas de la Bahía y veo que el esfuerzo de los ciudadanos de Islas de la Bahía construyeron un edificio para un hospital. Y en lugar de equipar el hospital, lo que hizo este gobierno fue una contratación directa para construir un hospital de emergencia que cuesta alrededor de 52 o 53 millones, que iba a estar en 90 días ante la emergencia. Y el plazo de los 90 días se venció en junio. Y los enfermos siguen en condiciones graves porque no hay las condiciones para atenderlos en lugar de equipar el hospital que habían construido, que está construido por los ciudadanos de Ruatán. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el criterio ahí? Ninguno. Pura politiquería. Fueron a iniciar una obra nueva, estando una que solo es cuestión de equiparla. ¿Y fue transparente esas compras de esos 52 millones? No tengo idea porque es una compra directa, porque había una situación de emergencia. Y quiero decirle que yo estuve en ambos lados. Estuve en el hospital, el edificio que ya tiene... Solo faltan detalles. No, no entiendo. ¿Y los pobladores qué dicen? No, están molestos, están indignados. Todos los pobladores de Islas de la Bahía están decepcionados de este gobierno porque lo que ellos esperaban era que la Secretaría de Salud procediera a equipar el edificio que ellos construyeron para un hospital. Y en lugar de eso, se fue a buscar otro terreno y están haciendo una obra para un hospital temporal de 90 días. ¿Y el edificio que ellos tienen? O sea, no hay lógica. No hay coherencia. No, definitiva. No hay planificación. Lo que hay, pues... Usted sabe, en este país todas las compras directas están desprestigiadas porque han sido utilizadas para actos de corrupción. Yo espero que ese no haya sido de ese tipo. Eso nos vamos a dar cuenta después. Pero sí lo que yo veo es que los gobiernos que asumen lo hacen con absoluta irresponsabilidad. No van preparados para gobernar. Y este gobierno en particular es un ejemplo claro de eso. No hay planificación. Solo fueron a sentarse a los escritorios. Estamos al tercer año de gobierno. Y hay un sinnúmero de problemas. Siguen haciendo obras populistas igual que Juan Orlando Hernández. Están haciendo tramos de carreteras. Eso es un deber del gobierno, hacer carreteras. Pero sin un sentido. No están conectando algunos pueblos. Sí, efectivamente. Pero no están atendiendo la red vial en atención al comercio, en atención al turismo. No, es... ¿A qué hacemos una...? ¿A mata caballo? Sin planificación. Entonces, esas cosas sin planificación lo único que traen es más de lo mismo. Están entregando el bono tecnológico. Ya tengo denuncias de personas que dicen que hay venta de eso. Entonces, ¿por qué? Están vendiendo el bono tecnológico. Sí, que no lo reciben los verdaderos campesinos. Hay tantas denuncias. Pero miren, ¿por qué se da todo eso? Porque no hay un gobierno eficiente. El gobierno eficiente solo puede lograrse sistematizando todos los procesos de la administración pública. Y esa es una de nuestras propuestas. Nosotros hemos dicho que vamos a establecer el sistema de compra del Estado a través de inteligencia artificial. Quiere decir que todos los que vayan a ofertarle al Estado de Honduras, ya sea en servicios o productos o el suministro de productos, tendrán que entrar a la plataforma y introducir sus documentos. El sistema que operado bajo inteligencia artificial va a haber examinar los documentos y determinar si cumplen o no con los términos y condiciones establecidos en la licitación. ¿Qué es eso? Eso es modernidad. ¿Qué es eso? Es actos claros contrarios a las prácticas corruptas. Eso es para eliminar la corrupción en la gestión pública. Nosotros vamos a eficientar la administración pública de tal suerte que los ciudadanos puedan realizar todos sus trámites en un plazo casi inmediato. Cuando sean renovaciones de licencia, cuando sea, eso tiene que ser rápido, fluir, 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 porque lo único que hace el gobierno, la burocracia que tiene este país es atrasar los procesos y motivar e incentivar la corrupción de menudeo. Hay denuncias de otros abogados. Yo no me dedico al derecho administrativo en las oficinas del Estado, pero todo el mundo se queja de que los trámites tardan meses, años. Si no hay coimas, no hay... No, no sale la resolución. Exactamente. Pero nosotros estamos viendo el modelo de Estonia, que es un modelo totalmente automatizado, en donde sí hay, obviamente, funcionarios públicos para hacer verificaciones, para hacer supervisiones, pero no hay atrasos al ciudadano. Fíjese que la ley de procedimientos administrativos establece que todos los procesos deben de estar resueltos en un plazo de 60 días. Y es un falso. Nadie cumple eso. Ninguna resolución que yo haya visto de la administración pública fue resuelta en 60 días. Y eso solo es atraso. Atraso a la economía, atraso a la vida de las personas. Nosotros tenemos que avanzar y alcanzar el siglo XXI. Por eso nuestra propuesta es de automatizar, digitalizar y automatizar la administración pública. ¿Alcanzará el siglo XXI pero no el socialismo del siglo XXI? No, totalmente. Yo soy liberal, yo soy liberal y quiero decirle, no hay, en mi opinión, ninguna doctrina política más amplia que el liberalismo. Hay variables de liberalismo, pero quiero decir muy claramente, el socialismo del siglo XXI solo se trata de gobiernos autocráticos, de gobiernos autoritarios que sobreviven por la concentración de poder. Ejemplos claros, tenemos Venezuela, tenemos Nicaragua, tenemos la propia Cuba. Es un socialismo realmente corrupto porque lo que se crea es una nueva clase de ricos que son los que gobiernan, son los que están en el poder y todos los demás se vuelven una especie de esclavos modernos. ¿Por qué digo yo esto? Porque usted en Cuba el ejemplo más claro que hay es el de los profesionales. Los profesionales trabajan para el Estado, prestan sus servicios y el Estado se queda con gran parte de sus ingresos y ellos se quedan con una pequeña parte residual. Entonces, no hay libertad. No hay ese principio de éxito que rige a todo ser humano. En el liberalismo hablamos de individuos, hablamos de seres humanos que lo que buscan es su bienestar, su desarrollo, interactuados en una comunidad buscando el bien común. ¿Hay condiciones en el país para atraer ese tipo de sistema e implantarlo? Mire, lo voy a hablar con mucha franqueza. Es un pequeño grupo, es una pequeña facción dentro del Partido Libre interesado en esto. ¿Están identificados? Definitivamente el familión. Es decir, todos ellos que están gobernando es un familión. Pero ahora dicen que son varias familias. Por eso, ellos son los que están en esta tendencia política y la verdad es que es una tendencia fracasada porque mire lo que está pasando en Venezuela. Venezuela está luchando por su libertad. Ahí las condiciones de hambre son más claras y es un país rico en petróleo. Más sin embargo, la hija del difunto Chávez es una mujer multimillonaria y se hizo sin trabajar multimillonaria. O sea, que ese sistema sí funciona para esa nueva clase. Ah, no, claro, es una nueva clase de ricos sin trabajar. Es que eso es más cómodo porque mire, ¿qué es lo que el liberalismo le garantiza al ser humano su propio desarrollo? La lucha por tener vidas exitosas. Yo esta mañana estuve en un conversatorio en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con estudiantes de periodismo y se lo decía claro. En las sociedades liberales, ¿verdad? lo que se busca es que cada individuo tenga una oportunidad, que haya igualdad ante la ley, que hayan cosas básicas en igualdad de condiciones para todos, para el caso del sistema de salud, la educación, estamos hablando de la seguridad social. Entonces, hay condiciones mínimas que el Estado tiene que garantizar. Servicios públicos, la intervención del Estado en servicios públicos. Pero, ¿qué espera la sociedad? Que una vez con su educación cada ciudadano se desarrolle, el que quiere ser empresario que lo sea, el que quiera seguir siendo un empleado que lo sea, el que quiera ser un artista que lo sea, el que quiera hacer un emprendedurismo que lo sea y que tenga la oportunidad. Pero, en estos países no, porque su patrón no es el Estado. Y eso se llama la estatización de la economía. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el patrón es el Estado. Y quienes gobiernan son los ricos, pero los demás son pobres en condiciones. le señalan que tiene que comer ese día. En las libertades en que tenemos en sociedades liberales, nadie le dice qué va a almorzar hoy, qué va a cenar hoy. Nadie. Lo decide usted mismo. Pero en estas sociedades no, porque le entregan raciones de comida y el Estado es el gran proveedor, el Estado es el que controla. Bueno, imagínese ahorita, en Venezuela ya no van a usar ni TikTok, bueno, TikTok tal vez, pero no van a usar WhatsApp ni X. Entonces, ¿acaso no es una restricción a la libertad? En cambio, nosotros, en países donde somos demócratas, la libertad individual se protege, la autodeterminación del individuo se protege, allá le dicen qué tiene que hacer. Entonces, son para mantener una sociedad calmada, necesitan gobiernos de represión, autoritarios. Maduro, imagínese, Maduro controla el Consejo Nacional Electoral, él exclusivamente. Maduro controla el Parlamento, él, es él, controla el Ejecutivo, entonces controla los tres poderes del Estado. Y las Fuerzas Armadas. También. Entonces, definitivamente hacia eso nos quieren conducir, que son modelos económicos y políticos fracasados. Y nosotros tenemos que avanzar el problema que hemos tenido en Honduras, es bien claro, licenciado. ¿Por qué tenemos hoy en día un 70% de la pobreza? Esa es la primer pregunta que tenemos que hacernos. Y yo le contesto al pueblo de Honduras, porque hemos estado siendo en los últimos años, especialmente desde el 2006 hasta la fecha, hemos estado siendo gobernados por politiqueros de diferentes partidos. Mel Zelaya, en lugar de sentar las bases del desarrollo durante su gobierno, más bien creó condiciones para pobreza. Llegó Pepe Lojo, igual. Llegó Juan Orlando en un periodo constitucional y uno ilegal, igual. Entonces, la suma de estos últimos gobiernos nos ha llevado a un 70% de la pobreza. El problema pueblo hondureño es de corruptos. El problema pueblo hondureño es politiquero sin visión. El problema pueblo hondureño es populismo. Agarran fondos del Estado para regalar una bolsa de pan y hambre para toda la vida a cambio de un voto. En cambio, lo que debieron haber hecho son programas claros sin distinción partidaria para fortalecer la gestión de los ciudadanos mediante programas de apoyo ya sea a cooperativas, a emprendedurismos individuales, a crear políticas públicas para que haya desarrollo económico. Pero eso no es lo que se ha hecho. Se ha hecho todo lo contrario. Pero fíjese que usted ha señalado una gran cantidad de condiciones y en las cuales por eso se refleja ese 70%, pero aún así siguen solicitando el voto. y eso es lo que el pueblo tiene que... ¿Cree que la gente ya ha despertado? Yo creo que sí y le voy a decir por qué. Juan Orlando Hernández regalaba camas, fogones, sillas, regalaba un montón de cosas comprometiendo los fondos públicos. Pero yo quiero decirle al pueblo, no le regalaba de su bolsillo. Claro, sí. Era del dinero del propio pueblo. Pero entonces ¿qué hizo el pueblo? Agarró las camas, agarró los fogones, agarró todo eso, pero a la hora de votar lo expulsó del poder. Yo espero que en esta ocasión hagan lo mismo porque a este gobierno se le dio todo el apoyo y Honduras tenía la gran oportunidad de despegar en su desarrollo. Me consta que vinieron diversas, vamos a mencionar delegaciones de Estados Unidos, de la Unión Europea, queriendo ayudarle al país, ofreciendo ayuda concreta en diversos programas. ¿Y qué pasó? Se ideologizó todo. Lo primero que hicieron, solo voy a mencionar una medida que realmente me repugna lo que hicieron. Rompen relaciones con Taiwán e inmediatamente porque quieren hacer relaciones con China y Rusia. E inmediatamente ¿qué pasa? no previeron que al romper relaciones con Taiwán iba a haber un serio problema en el sur porque Taiwán era el comprador de la producción de miles de hondureños que trabajan en las camaroneras. ¿Qué pasó? Pasó que al irse a Taiwán se cayó todo. ¿Y eso ocurrió? ¿Y qué han padecido en el sur? ¿Cerraron camaroneras? Hasta ahorita parece que hay un acuerdo para exportar a China y el ministro que es lamentable ponen un abogado en una secretaría que no es de su competencia de desarrollo dice que los camarones pueden quedarse en un congelador por dos años. Es una cosa absurda. Y ¿es el mismo ministro que dijo que la libre apoyo costaba siete? Es el mismo. Entonces yo digo él podrá ser buen abogado pero no tiene las capacidades para estar en ese puesto. Entonces ¿qué pasó? Sencillo pasó lo que tenía que pasar. ¿Cuántos hondureños quedaron desempleados? Igual con todas esas confrontación que provocó el mismo gobierno el mismo gobierno si usted no estaba a favor de las cosas que ellos planean o quieren hacer o usted es narco o usted es golpista o usted de los círculos de los poderes factos de la oligarquía que es fascista todo ese discurso de odio de libre lo único que ha provocado es ahuyentar la inversión nacional extranjera fíjese qué situación más grave en la que estamos teníamos reservas para más de seis meses teníamos reservas monetarias pero como vinieron y trajeron el sistema de porque obviamente lo que hacen los bancos es el diablo entonces vienen y que no que vamos a la subasta y que han estado haciendo ahorita monetizando han estado utilizando los dólares para gastos entonces yo me pregunto qué fue lo bueno que hicieron y cada día las reservas monetarias van bajando ¿por qué? porque no adoptaron las políticas recomendadas por el fondo monetario que es a fin de cuentas el organismo internacional de crédito que nosotros necesitamos no ahora andan con una idea que se van a ir con los brits sabe usted lo que van a hacer nos van a terminar de reventar ya andan con la idea que van al eje chino ruso y hay otro peligro que ahorita es primera vez que lo digo están negociando un tratado de libre comercio con China yo me pregunto ¿qué quiere China? ¿ampliar su mercado en Honduras? ¿o qué vamos a enviarles de manufactura a ellos nosotros? ninguna nos van a llenar de refrigeradoras de estufas y todo lo que ellos hacen ojalá en ese tratado que estén haciendo no vayan a dejar eso porque entonces Honduras solo se convierte en un mercado y hay más pobreza en este país y es extractivista definitivamente si no vea todos los ejemplos en en África y a ellos no les importa no ve que ellos tienen suficientes chinos es lo que les interesa es su economía no la nuestra por lo menos Estados Unidos y aquí si voy a ser clara Estados Unidos tiene un genuino interés en colaborar con el país y por una razón simple entendible no quieren que los hondureños vayan más a su país y prefieren ayudarnos para que los hondureños se queden en Honduras ahora yo me pregunto ¿los hondureños se pueden ir a China? no le van a dar entrada en China jamás y se pone este gobierno a pelearse con los funcionarios de Estados Unidos y yo me pregunto ¿qué pasaría si Estados Unidos un día amanece y dice ya estos hondureños ya demasiado cancelen el TPS no se pueden mandar más remesas para Honduras es decir o ponerle un impuesto en ese día quebramos como país o sea no se dan cuenta que con los socios comerciales históricos nosotros tenemos que mejorar nuestras posiciones tratar de hacer mayores logros patearlos y eso es lo que están haciendo en este gobierno la abogada y el proceso de elecciones internas como lo debe venir bueno eso fue lo que están solicitando y otra pregunta que está ahí en el tintero que dicen ¿por qué no fue la abogada a esta famosa o por lo menos mediática reunión que se hizo en San Pedro Sula donde estaba don Jorge Cálix estaba don Salvador Narrala Roberto Contreras el presidente del partido excepto Maribel Espinosa quien mandó su representante eso fue lo que se dijo por una razón muy sencilla voy a empezar por la pregunta última que acaba de hacer para mí el trabajo es primero y la celebración es después yo comprendo el espíritu de don Roberto Contreras mi amigo el señor alcalde de San Pedro Sula un evento precioso que él hizo y lo felicito públicamente por eso porque eso precisamente es lo que hace el fervor liberal motiva y lo felicito porque toda la gente que estuvo en ese evento pues no son seguidores de los demás precandidatos son seguidores de Roberto Contreras pero yo tenía que trabajar y tenía compromisos en el departamento de Atlántida y posterior en Intibucá tenía que cumplir y por eso ¿Eso era un trabajo político? Trabajo político tenía juramentaciones pendientes y por esa razón yo no pude asistir y yo lo que más bien tengo como meta que nos abracemos una vez que ganemos las elecciones generales el 2025 que nos abracemos en las elecciones primarias de marzo del 2025 tenemos vamos a tener tiempo para celebrar todos los ¿verdad? los líderes del partido pero en este momento yo estoy concentrada en la organización de mi movimiento el cual estamos concluyendo ya y decirle en relación a la otra pregunta que me hizo de las elecciones internas es que nosotros estamos muy preocupados por la falta de opinión de la Secretaría de Finanzas al presupuesto que en su día envió el Consejo Nacional Electoral y me tiene preocupada porque ahí hay un conflicto de interés el actual ministro de Finanzas es el que va a ser el futuro consejero a partir de septiembre en el CNE y yo espero que no vaya a intentar reducir el presupuesto porque ese presupuesto está debidamente justificado en todos los procesos de compra y todo lo que tiene que hacer el CNE para que hayan elecciones primarias y me imagino algunos suministros ya para las elecciones generales y realmente esos atrasos solo significan abuso de poder esos atrasos empañan la transparencia del proceso esos atrasos definitivamente solo muestran excesos porque ese presupuesto fue enviado desde mayo y esto que ha anunciado el PCH que se va a elecciones internas también no cree que vaya a modificar ese presupuesto bueno no sé qué va a ocurrir en ese evento no sé si está considerado verdad pero si el PCH se va a elecciones primarias pues los felicito a ellos por eso es un ejercicio democrático pero no sabemos por qué no nos los ha presentado en el señor presidente del congreso y yo sí he estado en una campaña abierta solicitándole muy respetuosamente al CNE solicitándole a la comunidad internacional y solicitándole a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos que cese la violencia política porque yo no quiero que Honduras vaya a padecer lo que están padeciendo en Venezuela en donde los colectivos atacan a los ciudadanos porque están armados aquí ya hemos visto muestras de violencia política uno de ellos el principal actor de eso bueno todos pero el que hizo pues menciones claras a violencia fue el hermano del actual precandidata del Partido Libre por otro lado la oposición hemos sido objeto o víctimas de violencia política por parte de altos funcionarios del gobierno si usted se fija muchos funcionarios de este gobierno están exclusivamente dedicados en vez de servir al pueblo hondureño dedicados a descalificar a ofender a hacer actos contrarios a la ley en contra de todos los miembros de la oposición mire si alguien ha infraccionado la ley hay que denunciarlo y el ministerio público de fiscales de Melcelaya entonces él debería de promover el fiscal de Melcelaya si si Melcelaya quiso que él fuera y como entonces como califica este llamamiento que está haciendo para investigar incluyendo al propio Melcelaya mire la vez pasada me hicieron una entrevista y me reí bien simple cuando una persona es investigada por cualquier delito lo primero que tiene que ocurrir bueno lo citan y va y comparece y tiene un derecho no declarar entonces si ellos no han levantado o iniciado una investigación con ellos sino que solo el testimonio de oídas en la corte de Nueva York para mí los fiscales que fueron a Nueva York tenían que hacer varias cosas ojalá las hayan hecho número uno tomarles la declaración a los cachiros y a todos los delincuentes que mencionaron personas tomarles su declaración en legal y debida forma segundo bajo los convenios de cooperación que hay entre ministerio público y fiscalías en todo el mundo incluyendo Estados Unidos pedirles que le proporcionaran observando el procedimiento cadena y custodia y demás de prueba de imputación de cargo para venir ellos a iniciar procesos de investigación el problema licenciado es que todas estas personas aquí en Honduras no hay una hoja de investigación nunca la hubo ni para Juan Orlando entonces como no hubieron investigaciones por lo menos el pueblo no se ha dado cuenta esas investigaciones nacen de lo que han dicho en Nueva York entonces tienen que traer la prueba de allá para acá pero si fueron como oyentes los fiscales solo fueron a oír o sea de a oídas traen anotado todo ojalá que no sea así pero si es así solo es para justificar cosas mire hay una cosa bien importante y me voy a referir a eso ¿por qué todos estos no viajan a Nueva York? ¿por qué no van a Estados Unidos? a todos los que mencionó sí ¿por qué no va Carlos Zelaya? ¿por qué no va el otro el otro? ¿por qué no van? ¿por qué no se atreven a tomar un avión y de aquí voy para tal lado? ¿por qué temen? porque allá sí hay procesos de investigación voy a citar el caso del abogado Mauricio Villeda el caso del abogado Mauricio Villeda nosotros hicimos nuestra propia investigación dos exdiputados de la corriente de Jaime Rosenthal de de Gianni Rosenthal están presos en Nueva York cuando hubo ese proceso electoral habían dos candidatos Gianni Rosenthal y don Mauricio Villeda pues Najera y O'Kellí iban en el movimiento de Gianni Rosenthal claro ya cuando cuando gana las elecciones primarias don Mauricio pasan a ser diputados del partido pero de la corriente llanista esos dos sujetos que están condenados uno ya está cambiando mi gencio que el día precisamente se declaró culpable pues claro ahorita entonces esas dos personas efectivamente si recibieron dinero del narcotráfico es lógico ellos eran narcotraficantes y nosotros entendimos después de hacer una investigación que ellos efectivamente recibieron dinero a nombre del partido eso no quiere decir que don Mauricio haya recibido desafortunadamente venían de otra corriente política y él ¿qué va a hacer? si ya una vez ganadas las elecciones primarias son parte del todo entonces por eso es que sale don Mauricio no por otra cosa porque don Mauricio entra y sale de Estados Unidos como Juan por su casa ¿por qué? porque no debe nada y nosotros hicimos investigaciones en ese sentido ¿la boda de Maribel Espinosa va hasta el final o va o se va a declinar por ahí esa pregunta es violencia política ¿por discriminación? sí claro y le voy a decir por qué me enojé muchísimo el fin de semana porque unos perversos de un movimiento que andan mal y no me voy a referir a quien le andan diciendo a mis líderes no si Maribel ya se viene para acá pero eso es para ¿qué es eso? es una jugada política sucia después me sucia bien baja entonces me enojé porque son actos cobardes y mis líderes después de que los van a sonsacar me llaman mire abogada fíjate fulano de tal vino aquí a decirnos tal cosa entonces me enojé bueno y estos ¿qué piensan? si nosotros y yo o sea que la gente que está siguiendo Maribel Espinosa es por convicción es por convicción es por convicción y mire me place decirle al pueblo de Honduras que llevo muchos jóvenes en nuestras planillas claro para tener sorpresas dentro de ese movimiento claro que sí nosotros estamos incentivando la renovación dentro del partido las argollas esos que andan calculando a ver que me voy con aquel porque conviene a mí ese tipo de personas no me interesa son oportunistas sí ese tipo de personas calculadoras no son personas que vayan por una causa Maribel Espinosa tiene un movimiento interno dentro del partido por una causa y la causa es Honduras transformar el país dejar las bases sentadas para su transformación para llevarlas dentro de la era de la digitalización dentro de la era del dato la era donde las tecnologías son herramientas que el hombre tiene que utilizar Está conformando ya los cuadros a nivel nacional Completamente si mire nosotros somos bien disciplinados tenemos metas a cada coordinación se le está entregando un calendario de cuenta regresiva ¿Qué significa eso? Que ellos tienen que ir cumpliendo metas por eso para mí era muy importante la juramentación de todas las coordinaciones a nivel nacional ¿Por qué? Porque las coordinaciones departamentales son las encargadas de conseguir las firmas de presentarme las planillas de candidatos y en mis tres requisitos fundamentales y esto a nivel nacional pueblo de Honduras mis correligionarios saben que para ser candidato a elección popular tienen que cumplirse estos tres requisitos el que no las cumple no va a entrar ahí no tener vínculos con el narcotráfico es el uno no ser corrupto es el otro y tercero 100% liberal y el que no cumple yo me reservo el derecho del veto yo no creo en la dedocracia yo no creo en decir vos vas a ser sino que son las bases las que tienen que proponer y venir los candidatos hacia arriba entonces si no cumplen esos tres requisitos a los que me he referido no me interesa no importa quien sea y no le ha costado mucho todo lo contrario todo lo contrario es que mire la gente honesta viene me escribe gente que yo nunca antes había visto pero que son liberales y que tienen mucha influencia en sus comunidades mire voy a citar un ejemplo nuestro candidato en un municipio que se llama Abado Ancho un profesional joven calificado y me dice con usted si participo con nadie más entonces tenemos candidato igual tenemos en Santa Bárbara tenemos gente joven que quiere cambio que no quieren esas argollas porque indudablemente el partido liberal por ciertos líderes hay un montón de caciques entonces yo les digo pero ustedes son los que deciden finalmente usted cree que en esas elecciones internas hayan fraude yo espero que no de nuestra parte no va a haber ninguna acción fraudulenta y eso le he dicho yo a mis a mis líderes en todos los niveles yo espero que de los otros movimientos también se actúe de conformidad y elecciones generales si cree que mire en elecciones generales va a haber algo importante que señalar el partido libre está solo yo espero que podamos conformar una gran coalición ciudadana para vencerlos porque ellos desafortunadamente nos decepcionaron a todos esperábamos mucho de este gobierno yo en lo personal esperaba muchísimo pero lo que he visto es más de lo mismo habían corruptos en el pasado hay corruptos hoy y le voy a decir cuando usted llega a la administración pública y pone reglas claras doña Somara ya hubiera metido preso un montón de funcionarios que la han traicionado como quien no quisiera mencionar pero ahí salen en periodismo de investigación usted se da cuenta de casos de corrupción entonces yo quiero decir que decepción qué decepción porque las contrataciones directas en el ENE eso es público ya contrataciones que no responden a los criterios eso es público entonces ojalá el ministerio público haga las investigaciones la CISIC no la CISIC no va a venir con este gobierno la CISIC va a venir con el gobierno de Maribel Espinosa cree que la CISIC se esté prestando para para hacer campañas políticas no fue objeto de campaña de este gobierno ella dijo que en 90 días iba a a traer la CISIC cuántos van 900 igual dijo en en Islas de la Bahía que en 90 días iba a estar un hospital y ese plazo venció el mes de junio julio entonces mire uno no puede prometer lo que no va a cumplir no es ético no es correcto y esa es la razón por la cual el 52% de los hondureños está decepcionado de la clase política por eso es que Maribel Espinosa para restablecer esa confianza ha hecho cosas extraordinarias que ningún otro precandidato ha hecho y no creo que lo haga presenté y está en las redes cualquier ciudadano lo puede ver mis declaraciones de impuestos sobre la renta presenté declaración jurada ante y una autorización ante el Consejo Nacional Anticorrupción para que me investiguen todos mis bienes y negocios le firmé a la licenciada Castellanos declaré bajo juramento que viene declaré bajo juramento que no va a haber nepotismo en nuestro gobierno declaré bajo juramento que no va a haber partida confidencial o entre comillas discrecional en la forma como lo fue aprobado en este gobierno también declaré bajo juramento que tienen la ejecución presupuestaria va a ser en tiempo real es decir que cada quien va a ver en su computadora que gastaron que no gastaron y en que gastaron y todo eso lo hice firmado porque cualquier hondureño una vez que me elijan presidente de la república y confío en que me permitan servirlos me va a poder hasta acusar sí claro no ve que me pueden acusar por falso testimonio o cualquier otro delito abogado usted me puede decir que de bueno ha hecho el gobierno del libro en estos momentos mire hay algo que si creo que era oportuno que era llevar a la caja única los fondos del estado pero creo que se equivocaron en algunas el concepto en general sí pero tuvo que haberse hecho de manera ordenada otra cosa que pienso que no es mala es precisamente la idea la idea el concepto que ellos tenían de declarar la energía eléctrica como un derecho humano me parece que eso es correcto porque es un servicio público básico pero realmente ellos se han dedicado tienen una agenda más ideológica que en función de resolver el calvario de los niños que van huyendo del país en función de resolver las oportunidades de empleo no fueron resueltos todo lo contrario entonces en función de que han pagado la deuda externa me parece que es algo correcto que no están en mora que están al día son pequeñas cosas el tema es para el pueblo hondureño no le funciona yo le pregunto doña María que va al mercado y ve que está el salario y que la canasta básica va hacia arriba y lo peor es que no tiene empleo es como resuelve el problema diario el problema de la violencia y realmente hay políticas públicas que no se han adoptado tenemos tantos en materia de seguridad cree que vamos bien como dice el ministro no no vamos mal imagínese que estamos en un estado de decepción de más de un año ha disminuido realmente la violencia no no es cierto eso y lo peor es engañar al pueblo fíjese que Juan Orlando maquillaba las cifras y estos también no puede usted ¿cuál es la diferencia entre uno y otro el congreso es el peor congreso de la historia mediocre ahí no se discuten cosas fundamentales rara vez la regla es que discutimos cosas pequeñas o aprobaciones de proyectos nada más y de país nada fíjese que criticaba el actual presidente el congreso era furibundo crítico del código penal vigente él es uno de los autores de llamarlo código de la impunidad que era lo primero que tenía que haber hecho él al llegar al congreso reformarlo y él llegó en el 2022 hoy estamos en el 2024 y que que se logró claro era un código de impunidad por las penas y por los tipos penales especialmente los de corrupción y crimen organizado y que pasó que ese código es vigente y aplicable para los corruptos de este gobierno ¿por qué? porque es vigente el código de impunidad y cada día que nos atrasamos en reformarlo ahora están hablando de un nuevo código al hablar de un nuevo código este va a seguir vigente entonces va a terminar este gobierno ojalá que no pero pareciera que va a terminar este gobierno y vamos a tener el mismo código y a quien va a beneficiar a los cachurecos de Juan Orlando no a los de Libre del Familión ¿por qué? porque sigue vigente el código ¿crees que ha sido una prolongación de ese gobierno de Juan Orlando Hernández? es que mire nada más que con otros matices mire tenemos que ser claros el país ha estado gobernada por mafias mafias multipartidarias pero los miembros de las mafias que gobiernan el país no es de un solo partido son de todos entonces ya ahí trascienden de los intereses partidarios para para concentrarse en los intereses criminales por eso le voy a citar un claro ejemplo y en ¿qué hicimos para que no se eligiera de manera provisional al fiscal actual? bueno no pudimos hacer nada y las pocas veces que nos unimos algunos diputados le hacían helado al partido libre entonces ¿qué pasa? bueno entonces acordamos ahí entre varias bancadas que no vamos a legitimar a Joel Zelaya nunca lo vamos a hacer y hasta daban declaración de todos los partidos ¿qué pasó? en enero algo pasó ya todos y yo les dije a algunos ustedes parecen perritos pequineses ahora porque en enero algo pasó y ya fue ratificado perritos pequineses porque antes eran a bulldoquía después pequineses entonces así chiquitos o chihuahuas entonces ¿qué pasó? ¿qué cambió? y al final quedó el candidato y en este gobierno se dio lo peor que puede pasar en un estado de derecho la mejor evaluada para ser presidenta de la corte suprema quedó fuera del proceso la mejor evaluada para ser fiscal general quedó fuera del proceso entonces ¿cuál es la conclusión? la conclusión es bien simple no ocupamos a los más capaces ese es Honduras eso es lo que hay que cambiar pueblo hondureño y eso no va a cambiar mientras se siga votando por más de los mismos yo le digo al pueblo hondureño mientras no apostemos por la decencia no van a haber cambios en el país va a empeorar la situación y si hay gente decente claro que sí claro habemos gente decente y lo digo públicamente a Maribel Espinosa no la van a investigar por actos de corrupción en el ministerio público nunca ni por narcotraficante nunca porque Maribel Espinosa ha trabajado toda su vida y tiene como demostrar lo que ha ganado y le ha traído problemas esos señalamientos que hacen en contra de los que sí están en algún momento se les ha mencionado mire aquí pareciera que que las las mafias se decantan o prefieren a gente señalada y ese es el punto yo represento coherencia decencia determinación y que les dice a los que que andan haciendo esa esa pregunta de violencia política que me tienen miedo me tienen miedo y por eso andan con esos rumores porque saben quién es Maribel Espinosa saben que a Maribel Espinosa no la van a doblegar saben que Maribel Espinosa conoce la ley conoce el funcionamiento del estado y eso le temen muchas gracias abogada gracias a usted espero nuevamente gracias adelante Maribel Espinosa aquí en analista de la noticia buenas tardes